El camino a la estrella 34 partió por la banca. Tras el título de Huachipato con Cobresal como escolta el año pasado, en blanco y negro resolvieron la traída de un nuevo entrenador. Elegido fue Jorge Almirón, reciente finalista de Copa Libertadores con Boca Juniors. Llegó arriba en el continente también con Lanús y sumaba experiencias sobre bancas de Colombia, México y España. Galones tenía el hombre y los remarcó en su llegada a Macul. Mis expectativas siempre son grandes. No hay manera de llegar a una final de Copa Libertadores si uno no tiene expectativas, si no tiene la motivación. Mi cabeza siempre está en ganar. Tenemos que empujar a los jugadores para que den un extra, porque para ganar y competir a máximo nivel tenés que dar lo mejor. No hablo solamente de los entrenamientos, los partidos, sino que vivir para esto. Si uno pretende ganar algo o por lo menos ser protagonista y llegar a una final, tenés que vivir para el fútbol. Resuelto el reemplazante de Gustavo Quinteros, faltaba sumar un líder en la cancha. Y qué mejor que uno identificado con el club como... Arturo Vidal. Arturo Vidal. El rey era el sueño de la hinchada desde hacía tiempo. Por sus títulos de América con la selección. Y una larga cosecha de triunfos en Europa con el Barcelona, Juventus y Bayern Múnich, entre otros clubes. Vidal ya estaba de vuelta en el continente. Aunque en Brasil, lejos de ser figura, terminó apaleado por las lesiones. Y una crítica que le convenció de volver al Monumental con 36 años. Con dudas del medio por su estado físico, consumó el romance con los salvos en enero. ¿Le puedo decir algo? No hables más de mi edad, de mis lesiones. Si vuelvo a Colo-Colo, vuelvo porque estoy en un buen nivel. Escuché por ahí también que han dicho que porque estaba lesionado volví a Colo-Colo. No vuelvo porque estoy lesionado. Si vuelvo a Colo-Colo, volver a Colo-Colo, donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. Yo no vuelvo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo-Colo, si Dios quiere. Así que ahí está. Saludos a todos los colo-colinos. Bendiciones. ¿Qué jugaba el cacique? Tras auspiciosos partidos amistosos en Uruguay, el cacique iniciaba el campeonato nacional. Al mismo tiempo que superaba las llaves preliminares de Copa Libertadores ante Godoy Cruz de Argentina y Esportivo Trinidense de Paraguay. En medio de esta última llave, perdió después de 23 años con la U en el Estadio Monumental. Fue 1-0 con gol de Israel Poblete. Era un clásico que dolió profundamente a los salvos junto a su público. El capitán Esteban Pabez representaba así la desazón en el camarín. Duele, duele, tanto duele, duele. Duele, duele mucho, va a durar por mucho tiempo, pero tenemos que sacarnos todo lo antes posible. Solo pedir disculpas a la gente, creo que como plantel estaba muy dolido, creo que el primer tiempo fue muy malo. Hició su trabajo, jugaron de chico a grande, le llegó el gol y después no llegaron mal el partido, nosotros no pudimos concretar. Tenemos que, como dije, sacarnos rápido esto. Sé que es difícil, yo creo que nadie va a dormir de nosotros, pero tenemos que hacerlo porque el miércoles nos jugamos muchas cosas por el club, por nosotros. Y el prestigio es seguir trañando, siguió la Copa Libertadores. Colo Colo avanzaba a nivel continental entrando a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero cedía terreno en el campeonato nacional. El cacique llegó a estar décimo en la octava fecha, mirando de lejos a Universidades de Chile que comenzaba a prolongar su liderazgo. Además, el delantero Damián Pizarro partía en junio a Italia, subrayando la falta de un goleador. Un mes más tarde, llegó desde Argentina Javier Correa, romperredes de estudiantes de La Plata que venía de ser campeón en la Copa de la Liga. Se lucía en un medio más competitivo que el chileno, pero aún así eligió ponerse la camiseta blanca. Sabía que era un paso importante. Es un gran de Sudamérica, el más grande del país, entonces tenía que... Que también uno se va probando a ver hasta dónde te da, ¿viste? Así que estoy contento, estoy feliz. Muchas veces estuve cerca, pero creo que ahora me agarra distinto, me agarra en otra madurez, así que estoy feliz por eso. Los albos pensaban en los desafíos de casa, pero también le subía el apetito afuera. Clasificaban dramáticamente a octavos de final de la Libertadores, tras Fluminense en el grupo A. Vidal encabezaba la campaña, es cierto, pero un joven Lucas Cepeda se transformaba también en héroe con goles importantes, ganándose rápidamente el afecto de los hinchas. La alegría de este pueblo, blanco pueblo, el cacique... Es lindo sacarle una sonrisa al hincha, porque están de temprano afuera esperando, se rompen el lomo por juntar la plata e ir a verte el fin de semana para que tú le di una alegría al... Así que es muy lindo y para sacarle una sonrisa me pone contento. Yo soy colo colino, caramba de que era chico... Ya con el huaso Mauricio Isma integrado como último gran refuerzo, pasó Junior de Barranquilla y vino Rear Plate. Con los argentinos, empató en Santiago y perdió por la cuenta mínima en Buenos Aires, derribando de una plumada los sueños de llegar aún más alto. Otra figura de la temporada en Colo Colo, Carlos Palacios, lamentaba la eliminación, pese a que quedaba Tarea en casa. Colo Colo tiene que pelear todos los títulos, ahora ya nos enfocamos de lleno en lo que es el campeonato y la Copa Chile. Sabemos que tenemos que ir a pelear todo allá, que la Copa ya fue, ya pasó. Quedamos con la sensación que te decía de que nos vamos con la frente en alto, que en su momento se nos miró en menos y que hemos demostrado. Así que nada, ahora vamos a pelear todos los torneos. Y vaya que tenía sustento la declaración de la joya. Tras la derrota ante River, vinieron seis triunfos seguidos en el campeonato nacional, acortando rápidamente distancias con la U, que alcanzó hasta 18 fechas en el primer lugar. Poniéndose el día con partidos pendientes, Colo Colo llegó a la punta en la fecha 27 y de ahí no la soltó más. El árbitro va a pedir la pelota, se va a terminar el partido, señoras y señores, tenemos nuevo puntero. Ganó Colo Colo, ganó Colo Colo, ganó el cacique. Acusaron al cacique de hacer trampa en Talcahuano ante Huachipato, con el suspendido técnico Jorge Almirón dando instrucciones a la banca desde una caseta. Lo mencionó el árbitro del partido, Héctor Jona, y empujó la queja azul-azul, poniendo en jaque el puntaje blanco al cierre del torneo. Él reclamó, no gustó a nadie, menos al Rey Arturo. En sucia esto que nos hemos ganado en cancha nosotros, como lo dije la semana pasada, ellos cuando iban 10 puntos arriba, Nadena hablaba de eso, y nosotros calladitos, esperamos nuestro momento, esperamos los partidos pendientes que teníamos, que eran muy difíciles. 10 puntos abajo, la verdad que era muy difícil, lo logramos, entonces cuando pasamos adelante nos empezaron a buscar esas cosas y eso molesta. Sin embargo, el destino estaba escrito en favor de Colo-Colo, el equipo más ganador de Chile. Como dice, una de sus máximas, de atrás pica al indio, y así fue este año en que su hinchada celebra la estrella 34. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón. Señoras y señores, Don Pablo Pilat entrega la copa del torneo 20-24 del capitán de equipo, Esteban Pabez, levantó la copa. Hoy, domingo, 10 de noviembre, 20-24, a las 6 de la tarde con 46 minutos, a esta hora, justamente a esta hora, el capitán Esteban Pabez levanta la copa, Colo-Colo campeón. Colo-Colo es Chile, Chile es Colo-Colo campeón, hay uno solo. Quizás tu viejo se emocionó con Chamaco, con Caselli, con Mil, con los campeones del 91, de esa maravillosa Copa Libertadores. Hoy son otros nombres, claro, es otra realidad, pero la misma pasión por la cabeceta más ganadora de Chile. La blanca de Colo-Colo, hay que disfrutar, gozar, a gozar, esta merecida Copa 20-24, de la mano del jefe del Mirón. Hoy los colofrinos lo adoran y para siempre lo adoran. Reitero, me imagino las calles del país, las plazas de todo Chile, con colofrinos gritando todo pulmón por el cacique enorme. Hoy todo es blanco y negro, nunca olvidemos a los ídolos, no olvides los colocolazos, no olvides a Colo-Colo que es parte fiel de tu familia. Y Colo-Colo que más olvida a su gente, a su pueblo, a su hinchada. Canten todos muchachos, que muestran la Copa, la fotografía de rigor de Arica Magallanes, por Colo-Colo ejemplo de valor. Colo-Colo enorme, enorme Colo-Colo. Me emociona este equipo, te hace llorar Colo-Colino, llorar de felicidad. El campeón del querido fútbol chileno, va en 34, el eterno campeón, campeón eterno y se llama Colo-Colo.